Una mujer a quien le cubriremos su identidad ha denunciado ante las cámaras de enlace de noticias sobre una presunta estafa por un ex alférez de tránsito. Asegura ella que le dio más de 3 millones de pesos para realizar un trámite de un pago de un impuesto vehicular. Por ahí en septiembre yo vine y cogí y yo estaba muy preocupada porque a mí se me había... Tenía el carro embargado porque tenía una deuda con la gobernación de Santander por una deuda de 9 millones de pesos. Entonces yo al ver desesperada y preocupada, entonces a mí me dijeron que el señor Juan Carlos Arisa, que él arreglaba los papeles, que él le ponía a uno las cosas más cómodas, entonces me localizaron con él. Entonces yo vine y cogí y me lo enviaron a mi casa y yo le di a él 3 millones de pesos. La deuda del carro iba por 9 millones de pesos, el carro estaba con orden de captura y todo, entonces supuestamente él me dejaba la deuda por 3 millones de pesos. Lo manifestado por esta víctima es que hasta el día de hoy ni la plata ni el documento que le prometió ha llegado a sus manos. Y vino y yo le di la plata y hasta el día de hoy me estafó, me robó la plata y ahora estoy preocupada porque yo esa plata la presté a esos señores de gota a gota y ellos me tienen a mí muy desesperada y eso porque yo no he podido pagar. No tengo ni la tecnomecánica, no me hizo los papeles del carro, me tocó ir a prestar la plata para yo poderlo hacer. Le di la plata a él y fuera de eso presté otra plata para pagar la deuda porque él no me salió con nada. Ella irá a estancias judiciales para que ese sujeto responda ante un juez el dinero que nunca devolvió.